Buenas tardes, gracias Beatrice por esa presentación. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Siempre lo digo y ciertamente para mí es un gusto estar invitada por el Instituto Interamericano para la Democracia con tantos colegas y personas conocedoras de estos temas que debatimos aquí, pues ciertamente uno siempre de lo que escucha termina aprendiendo mucho. Cuando me preparaba para estas reflexiones que voy a pronunciar en el día de hoy, analizaba que en estos seis meses de gobierno que lleva Pedro Castillo, podemos citar que ha cumplido varios récords, entre ellos que en menos, o sea, en seis meses justamente ha destituido en dos ocasiones el gabinete de gobierno, acaba de ocurrir ayer como vimos en las noticias, también otro de los récords es que es el gobernante de la nación peruana que en los últimos 40 años, según reflejan las estadísticas que estuvimos revisando, en apenas 180 días se ha visto precisado a designar a tres titulares para su consejo de ministros. Son récords, en fin, no positivos, pero están ahí para que formen parte de nuestro análisis. Hace unos meses, en el año 2021, cuando en Perú se conocía el resultado de la segunda vuelta electoral que dio por ganadora Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori, como explicaba ahorita Alan, por las razones ya dichas, un lector de Diario Las Américas a través de las redes sociales nos lanzaba una amenaza al diario a partir de un titular que le colocamos a un artículo donde asegurábamos que tras la pandemia la nueva amenaza para el Perú era Pedro Castillo. La frase la extraímos de las palabras de uno de los analistas que entrevistamos para darle seguimiento a lo que estaba ocurriendo en Perú, en ese momento la elegimos no solamente porque consideramos que podría ser una frase que llamara la atención de los lectores, sino porque para nosotros reflejaba lo que estaba ocurriendo en ese país con la amenaza al desmonte de la institucionalidad, como lo había anunciado el propio Castillo, y las consecuencias que esos sucesos, si se daban, podrían acarrear para el país. Decíamos que utilizamos la frase por esta razón y también porque teníamos en cuenta algunas de las advertencias que Pedro Castillo había hecho durante su campaña electoral, como por ejemplo que prometió que uno de los objetivos si alcanzaba la presidencia sería cambiar la constitución convocando a una asamblea constituyente y también dijo que si llegaba a ser presidente propiciaría un cambio en el sistema económico del país para convertir lo que hasta ese momento había sido una economía de mercado en algo que él denominó economía popular con mercado. Si revisamos la concreción de estas promesas de campaña, observamos que quizás por su complejidad y el tiempo que requiere ejecutarlas, aún Castillo no las ha podido materializar. Estamos viendo que su gobierno solamente en estos seis meses ha sido un caos. Sin embargo, el hecho de que un presidente no tenga la capacidad de organizar un equipo de gobierno con el que avanzar una agenda específica en respuesta a quienes lo eligieron, consideramos que es razón suficiente para estar alertas y darnos cuenta de que en ese país está ocurriendo algo que pone en peligro el sistema democrático. Y me pregunto por qué habríamos de estar preocupados con los descalabros gubernamentales que están teniendo lugar en Perú. ¿Por qué consideramos que está en peligro la democracia en ese país? Pues, en mi opinión, desde la perspectiva periodística que analizo los sucesos por la profesión que desempeño y basada principalmente en las noticias que trascienden de esa nación, considero que en Perú peligra la democracia porque la incapacidad de gobernar que está mostrando el señor Pedro Castillo es el primer paso para que peligren allí la institucionalidad y el orden. Además, porque Castillo, con sus contantes designaciones, si consiguiera conformar un gabinete de gobierno que le secunde en sus propósitos expresos de hacer cambios a las leyes y al modelo económico, pues estaría atrayendo a los peruanos que corran el riesgo de quedar involucrados en ese peligroso experimento que, como mencionaba Mabel Petit, se convertirían en miembros de la llamada corriente del socialismo del siglo XXI. Hay ejemplos concretos de por qué nosotros decimos que es un experimento, para mí, que lo viví diabólico, como sistema irrealizable en los países y que lo único que ha demostrado es que constituye una enfermedad nociva para la historia moderna. Afirmo esto con toda la convicción, por lo que explicaba, que conozco, y porque además podemos decir con toda certeza que los líderes del llamado socialismo del siglo XXI no son precisamente individuos con una formación socialdemócrata, como debieran serlo si aplicaran esa doctrina que dicen que llevan. Son apenas grandes oportunistas que ascienden al poder con promesas populistas y luego manejan los países como si fueran fincas privadas de la era feudal. Por esas razones y por el curso que denotan las acciones de Pedro Castillo en Perú, es que en junio pasado, en Diario Las Américas, decidimos decir y afirmar que Pedro Castillo constituye una amenaza más que la pandemia para el Perú. Y lo reafirmamos hoy.